Llegamos en el sistema de transporte que se llama Kelia, el Kelia Express. El Kelia Express nos trajo del aeropuerto a la estación central. En la estación central tenemos que buscar un monoriel, que es un loguito verde, ya lo vimos por ahí. Y es derecho, pero antes de eso a lo mejor Maris me va a invitar una pretzel. No, hay mucha gente, vámonos. Pero ahí están las pretzels que le gustan a Maris. Entonces vámonos derecho al monoriel. Aquí hay muchas tapadas, muchas tapadas Maris. Aquí tampoco no es sexy. Monoriel, monoriel. Ok. Y ya vamos a... Monoriel, monoriel, monoriel. Y nos estamos llegando. Ok. ¿Cuánto? Gokit nanas. Dos. Ten. Gokit nanas. Tú. ¿Te pagas tú? Ya pagas tú. 4.2. 4.2. 4.2. Está bien padre ese, ya me refiero de él. Mira las fichitas. Más fichitas, tenés la fichita Thank you De este lado No, lo repruebo 4.2 4 por 4, 16 pesos 8 pesos en el metro más o menos 8 pesos Esto es nuevo, nunca nos había tocado de moneditas Vamos a ver Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, esa va Ah, pero creo que bajan aquí Porque es la base ¿Puedo tener fuerte en la calle? Sí Sí ya entramos ya entramos aquí al monobieo de Kuala Lumpur ya estamos aquí, saludos a mis son huele rico hasta ahorita va muy bien Kuala Lumpur y también me gusta porque escriben como yo ah, aquí está el truco ah, ¿verdad? ah, ¿verdad? es el transporte favorito de la FAN bueno, bien les voy a enseñar las estaciones de aquí las estaciones son Tunzambantan Marajalela Jantua Inbi Viquit Bidang Rajachulán y ahí está el quinto quizá el fried chicken está bien chido y Bukit Nanas que es donde nos bajamos me dan Tuanipu Chowkit titi 1 2 guau no 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 verdad hotel maya estamos en Bukit Nanas y ya nos vamos vamos al aeropuerto vas a comprar nuestro último boleto la madre ya lo está comprando es muy fácil ves casi como todos lados escoges a qué estación quieres ir y el número de boletos y aquí tenemos los 20 falta noche entonces se cobra 8 de aquí y nada más me da 2 2 malayitos ahí está mi ficha ahí está la otra ficha y 2 malayitos de cambio venga su moneda son moneditas fichas del turista y ya entras por ahí le pico la maris ya va a entrar la maris y ahora yo no si es esta dirección te acuerdas que cuando llegamos nos pasamos del otro lado ah verdad ah verdad ah verdad ah verdad y hay una pantalla donde dice cuánto tiempo para el siguiente en uno nos tocó que estar de 100 segundos se los conté y efectivamente llegó en los segundos que decía se te cuenta que decía en 1 minuto 40 segundos y le conté los segundos ahí viene ya este fue el transporte más caro que pagamos como que es el más caro el monorred el metro o llegamos a pagar un metro de 4 pesitos este nos costó 8 pesitos y 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 Marajelajara, Hactua, Inbi, Bukpingtang y esa es mi favorita. Rajanchulani, aparte de esa. Señor Kentucky Fried Chicken. Bukitlan, es que es donde subimos. Me dan Tanunku, Choi Whip y Ginseng Wangwa. Pero esa es la osu. Rajanchulani. No va a haber faltado el vival que dijo, esto no es un perro, es un gato. Ahí dice que no perros, pero no gatos. Ahí vamos a Estación Central. La Estación Central se conecta con las otras líneas. Aquí en Kuala Lumpur hay varias líneas de diferentes compañías. Esta es una de ellas. Ayer estuvimos en otra. Hay como tres, se ha identificado como tres compañías. Entonces ahorita tenemos que agarrar de otra compañía un tren que nos lleva directamente al aeropuerto. Adiós. Está alfombrado. Vamos a hacer una sección ideada. Vamos a hablar. Eso no puede hablar. Ahí nos va diciendo a nuestro amigo. De la aeropuerto.